Sete a un lugar donde solos tú y yo podremos ver la luz del sol brillar. Al clarear nos iremos los dos y tú sabrás lo dulce que es Amar Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo que sigue con su andar profundo sin descansar Te daré lo que es mío el nuevo atardecer destino el lento caminar del río que va hacia el mar Yo te daré lo mejor de mi ser que haré sentir mi gran amor por ti Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo que sigue con su andar profundo sin descansar Te daré mi mañana mi lento envejecer mi techo mi incierto por venir mi lecho mi corazón mi corazón mi corazón ¡Suscríbete al canal!